Volkswagen, grupo Volkswagen, ha confirmado Eh, ¿cómo se llama el tío? Me quedo con el nombre Herbert 10 Ha dicho que Audi y Porsche Entrarán a la Fórmula 1 En 2026 Redobles de tambor, redobles de tambor Venga banda, ¿cómo van a entrar? Como motoristas Un poquito bajón esto, eh Un poquito, ¡ay! Vamos a tope, íbamos a tope Ya estábamos celebrando, estabais vosotros ¡Vamos! ¡24 pilotos en 2026! Como motoristas Al menos por el momento, es lo que ha dicho, ¿no? Que puede confirmar que entran como motoristas ¿Qué significa esto? ¿Van a entrar en motos? No, ¿vale? Molaría mucho, ¿no? Es que se equivocan de concepto y entran con motos a la competición No, van a suministrar motores A dos equipos ya existentes De la parrilla Cosa que da un poco de bajona porque Lo que realmente le vendría bien A la Fórmula 1, que esto no viene mal, eh Tener una variedad de motores no viene mal Y es mejor que nada, ¿vale? O sea, un aplauso desde aquí a grupo Volkswagen En cierta manera Pero lo que molaría de verdad es tener Dos equipos nuevos en la parrilla Y poder tener 24 pilotos, ¿vale? Que creo que es lo que se echa un poco en falta Pero, al menos van a entrar como Como motoristas, ¿vale? En 2026 ¿Con qué equipos colaborarán? Amigo, aquí está Aquí está la... La gran duda Uno de los grandes candidatos Supongo que es Red Bull Pero bueno, luego hablamos de estos, ¿vale? Luego hablamos de los rumores de tal Quiero antes hablar de lo que ha dicho Herbert Díez Y por qué le interesa entrar en la Fórmula 1 Porque básicamente ha dicho lo que ya más o menos podemos sospechar Que la Fórmula 1 lo está petando muchísimo entre la chavalada Lo ha dicho así, ¿eh? Lo ha dicho así en este castellano perfectamente traducido Que le está flipando la chavalada a esto Que en Norteamérica se está estableciendo bastante bien la Fórmula 1 Gracias a cosas como Netflix y que ellos quieren estar ahí Porque si quieres correr Y esto es una de las frases Que también las tiene que decir Porque evidentemente no vas a anunciar tu asociación Con una competición como la Fórmula 1 y minusvalorarla Pero me sorprende que lo diga tan abiertamente Que es como, literalmente Si no estás en Fórmula 1, no estás en carreras Es como, claramente, la competición Donde más importancia Si quieres darte a conocer y ganar prestigio en el mundo de las carreras Tienes que estar la Fórmula 1, ¿vale? Y me gusta mucho que lo diga tan abiertamente Insisto, no va a decir otra cosa Quiero decir, está metiendo sus marcas ahí dentro, ¿vale? O sea, ¿qué va a decir? Pero me gusta, ¿no? Me gusta que lo diga porque Es un pequeño recordatorio De que la Fórmula 1 hace 8 años Había perdido esta posición de poder en el mundo de las carreras No, no realmente seguía siendo la competición más importante Pero estaba bajando bastante el prestigio Y ahora hay marcas diciendo Un momento, yo quiero volver ahí Y otra cosa importante que ha dicho también Y que seguramente no necesitaría decirla Es que se van a pirar del resto de competiciones En las que están para 2026, ¿vale? Y eso es importante Eso es importante porque es un golpe A otras categorías No sé ahora mismo en qué más categorías corre Porsche y Audi No me sé todas, ¿vale? Creo que están en Fórmula E, por ejemplo Así que de ahí será fácil que se vayan Y es un poco por lo que comenta aquí Mira, aquí está Literalmente la frase, ¿vale? ¿Cuáles son las razones de decisión? Para empezar, hay que decir que la F1 se está expandiendo De forma muy positiva en todo el mundo La categoría 1 ha llegado del todo a Estados Unidos El marketing que se está haciendo allí Con Netflix liderando ese impulso Hará que hacer todavía más el interés de Estados Unidos ¿La obsesión que tienen los encorbatados Del mundo de las carreridas? ¿Con Netflix? O sea, que yo soy el primero que reconoce La importancia de Netflix en el crecimiento de la Fórmula 1 Pero que hay más cosas, ¿eh? O sea, que creo que no es solo Netflix A veces nos volvemos un poco locos Pero bueno, que está creciendo mucho entre los jóvenes Y esto, que si quieres hacer carreras Debes estar en la Fórmula 1 Que es la frase que me gusta, ¿vale? Ahí está el mayor impacto Si observas los principales eventos deportivos de todo el mundo En automovilismo En realidad Solo es la Fórmula 1 O sea, me gusta bastante Porque eso es como un mensaje también Suena indirecto a otras categorías en las que están, ¿no? Que están más estancadas Y luego la parte interesante de todo esto De entrar con nuevos motores en 2026 Es el cambio de reglamentación De motores que se darán en 2026, ¿vale? Ya sabéis que se están aprobando ya las primeras Las primeras bases De lo que sean los nuevos motores de 2026 Y que es un año en el que cambia todo otra vez, ¿no? Este 2022 ha cambiado todo en el concepto de los coches En 2026 va a cambiar todo en el concepto de los motores, ¿vale? También en el de los coches Va a haber otro pequeño gran cambio Pero especialmente en el apartado del motor Y es un año en el que los motores Ya establecidos en Fórmula 1 Como Honda, como Renault Bueno, Honda seguramente se pire Porque por el momento lo que está haciendo es aportar O sea, aportar mantenimiento Al motor que hicieron en 2021 Que es lo que se necesita para los próximos años En la categoría Pero Mercedes, Renault, Honda y Mercedes O ya veremos qué hace Honda Van a tener que empezar de cero, entre comillas Bueno, casi ni entre comillas Van a tener que empezar de cero Y hacer un motor totalmente nuevo para ese año 2026 Es el momento de que Volkswagen Con su motor Audi y su motor Porsche Entre, ¿vale? Que dedique estos dos o tres años A investigar cómo hacer ese motor Y hacerlo Igual que ya os aseguro Que Mercedes, Renault y Ferrari A Honda no la he incluido aquí Ya están trabajando seguro en cierta manera O al menos plantando las bases De lo que será ese motor de 2026 No tendría sentido entrar a la categoría El año que viene, ¿vale? Con los motores No tendría ningún sentido Así que me gusta Me parece una declaración de intenciones El entrar en 2026 O sea, es tener paciencia Y buscar un proyecto Y también buscar un software Con el que colaborar, claro Porque si van a entrar como motoristas Necesitarán equipos Que aquí es donde yo voy Que lo más lógico es que Uno de los dos No sé si Porsche o Audi Entre con Red Bull Porque son los que en principio En 2026 se quedan sin motor ¿Vale? Porque el soporte de Honda A priori acaba Para 2026 O sea, necesitarían Pues ya te digo Un motor Audi o un motor Porsche O desarrollar su propio motor Con este Red Bull Powertrains Pero igual se asocia Audi y Porsche Con esa división de Red Bull Powertrains Y entre los dos hacen un motor No sé, ya veremos Es muy raro Todo el Red Bull Powertrains es rarísimo Y luego el otro Que se lleva rumoreando Bastante tiempo Es McLaren McLaren hace tiempo ya Que se viene rumoreando Una asociación con Audi De que Audi compre El grupo McLaren Porque siempre McLaren Tiene problemas económicos No sé cómo se lo hacen No sé cómo se lo montan Entonces, no sé qué van a hacer Exactamente Pero los que yo diría Que se asociarían Serían Red Bull y McLaren Por último rumore Red Bull por necesidad Básicamente por necesidad Y McLaren Porque se lleva rumoreando Bastante tiempo Lo de asociación con Audi Pero veremos A mí, ya digo Me genera un pelín de bajona La noticia Me genera un pelín de bajona En el sentido de Que me gustaría que tragan Como equipos nuevos Y joder Si entras como motorista En 2026 Entras con lo más caro O sea, porque al final Lo más caro en Formula 1 Suele ser siempre desarrollar el motor Hace un equipo alrededor O sea, me ha dado un poquito de rabia O sea, pudiendo entrar con un equipo Uno de los dos al menos Que entre con un equipo ¿Vale? Pero no No les interesa Y tenemos que seguir esperando A nuevos coches para 2026 Confío en que pueda pasar Faltan muchos años Y todavía es posible Así que tenemos que especular Con qué asociaciones se montan Y nada El resto de palabras que ha dicho Dietrich ¿Era Dietrich? No sé por qué le llamo Dietrich No, Herbert 10 Dietrich es el de Mercedes También ha dicho mucho Que quiere competir con el grupo Daimler ¿Vale? Porque creo que Audi y Mercedes Son bastante rivales Y quiere competir un poco Con el grupo Daimler Que es el de Mercedes ¿Vale? Y por eso quiere estar en Formula 1 Me gusta, ¿no? Un poquito de rivalidad alemana Y luego ha dicho Que Porsche Como es más premium Que es diferente No sé qué O sea, ha empezado a hablar De sus marcas, ¿no? Ha dicho que Volkswagen Como tal No va a entrar en Formula 1 Porque no es una marca Que le interese promocionarse En Formula 1 Estoy de acuerdo Es un poco lo que hizo Renault Con Alpine, ¿vale? Que dije en un momento Si es que Renault Vendemos Renault Clios Y Renault Kangoo O sea, vamos a vender Alpines ¿No? Que son los coches deportivos Y esto más o menos Es lo que ha venido a decir El tío de Volkswagen Y luego ha dicho Frases que me gustan muchísimo, ¿vale? Es que esto Todos los tópicos De los encorbatados Que trabajan en torno a la Formula 1 Son los mismos Eh... Ambas marcas Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta Ambas marcas Confían en Es que os lo voy a leer literalmente Ambas marcas confían En que la F1 Será muy sostenible Funcionará con combustible sintético Será neutra en CO2 Y tendrá un porcentaje Mucho más alto de electrificación Y asumimos que seguirá siendo El estandarte más grande Del mundo del motor En 2026 o 2028 Eso, yo estoy convencido de ello Incluso mucho más que hoy Por lo tanto La plataforma de marketing Será más grande Ya sabéis Que para 2026 O 2030 Ahora no me acuerdo Tiene la F1 Este lema de Root to Carbon Zero O algo así Eh... Que vamos Va a contaminar Tampoco la F1 O sea Va a producir Tampoco CO2 Y va a ser tan sostenible Y tan Eficiente Y tan Energía pura Que el agujero De la capa de ozono Se va a ir cosiendo O sea Conforme vaya habiendo Grandes premios Cuando lleguen a poner Por fin 30 grandes premios Van a ir cosiendo El agujero de ozono Sabéis, ¿no? El agujero de la capa de ozono Este por el que entran Los rayos Ultra peligrosos Tal Lo van a ir cosiendo ¿Vale? Porque es que va a contaminar Va a contaminar negativamente O sea Va a soltar pureza A la atmósfera La Fórmula 1 De los próximos años Yo me flipa, tío Como se repiten esta mierda Cuando es evidente Que es mentira Pero da igual Mi querida Fórmula 1 Me gusta que me mientan a la cara En fin Ya está Eh... Porsche Audi Entran aquí Para ayudar un poquito A la Fórmula 1 A lo que no hace Greenpeace ¿No? Lo va a hacer En nuestra querida competición En fin Eh... Aquí hablamos Por cierto Esto es importante también Que lo tengo para aquí apuntado Audi Tiene que decidir De qué forma Y con qué equipo lo hará Pero Porsche Como que ya lo tiene medio encaminado Han dicho ¿Vale? O sea que está más hecho Aunque confirma las dos Confirma Confirma los dos Y luego habla de que Audi Es una marca más débil que Porsche Porque es menos premio Entonces tiene que Tiene que Asociarse con la Fórmula 1 Y buscar esa rivalidad con Con Daimler Y Porsche Que genera 4.000 millones de euros al año Que es más o menos Lo que genera Fórmula Fons En un buen agosto Y que debería seguir haciendo En el futuro ¿Vale? Y que la marca necesita carisma Visibilidad y ser atractiva Es verdad Que para la gente joven O sea yo creo que si le preguntas A un chaval joven Por marcas de coches O sea la típica pregunta de ¿Qué coche te compraría Si te diera igual el precio? Creo que la mayoría de chavales Que no tengan mucho conocimiento Quizás sobre coches ¿No? Como respuesta genérica Suelen tirar por marcas Que están en Fórmula 1 ¿No? La típica pregunta de un chaval De ¿Qué coche te compraría Si te diera igual el dinero? Ferrari ¿No? Lo típico ¿No? Que te sale un Ferrari O sea es raro A un chaval de 14 años 14-15 años Que te diga un Porsche ¿No? A lo mejor sí ¿Eh? A lo mejor sí Depende porque lo he visto en el GTA Y le ha gustado ¿Eh? Puede ser Es una posibilidad Pero Como que la respuesta normal Al menos la que yo he dado siempre Siempre que me ha hecho esa pregunta De ¿Qué coche te compraría? Pues seguramente un Ferrari ¿No? O sea sin pensar mucho ¿Por qué? Porque está en Fórmula 1 Y me recuerda el carisma Y el llevar un puto Ferrari Es como lo máximo ¿No? Pero supongo que Lo que buscan también muchas marcas Es tener ese impacto Que quizá tiene Ferrari ¿No? O sea ahora los que os gusten los coches Los que os gusten mucho los coches En el comentario me diréis No Fox no tienen ni idea Si yo tuviera todo el dinero del mundo Me compraría un Tesla Bueno pues No sé Igual Elon Musk Compra La Fórmula 1 También Esto lo acabo de decir de broma Espero no tener que estar En unos meses Diciendo que Tesla Entra en la Fórmula 1 Porque evidentemente Sería una Fórmula eléctrica Me sorprende un poco ¿Por qué Tesla no entra en la Fórmula E? Porque no importa a nadie la Fórmula E Imagino Bueno da igual Lo de la Fórmula E Es gravísimo tío El otro día Volvió a pasar Lo de no enterarme que había carrera Y sigo a la Fórmula E en Twitter O sea Sigo a la cuenta de Arroba Fórmula E en Twitter Y no me enteré de que había carrera tío O sea ¿Cómo pueden hacerlo tan mal? ¿Cómo pueden vender tan mal su producto tío? Creo que corrieron el sábado En Monaco O sea que en Monaco me lo hubiera visto La Fórmula E Pero en Monaco me lo hubiera visto tío Me lo perdí No me enteré Volvió a pasar En fin Esta es la noticia ¿Vale? Que Audi y Porsche Entran a la Fórmula 1 en 2026 Buena noticia ¿Vale? Sería mejor si fuera con equipos Pero bueno Con motores Pues ya está Algo es algo Al menos Tendremos más Variedad de De motores en parrilla Y eso hará que haya más proyectos diferentes ¿No? Que no sean Cuatro motores y el resto clientes Sino que sean Seis motores en este caso O cinco Porque contamos con que onda se pide Y que se repartan entre más equipos Y ya está Y a ver que A ver que pasa Tengo curiosidad Tengo curiosidad por ver con quien se asocian Audi y Porsche Supongo que lo sabremos en los próximos meses O como mucho el año que viene Tampoco se pueden demorar más O sea si McLaren quiere Pillar motores Audi o Porsche En 2026 Tendrá que ir anunciándolo ya ¿No? Quiero decir O el año que viene Más o menos O quizá O sea no No habría razones para no Anunciarlo cuanto antes Porque tendrán que empezar a trabajar juntos ¿No? En esos nuevos coches del futuro tal Veremos Veremos Eh... ¿Qué pasa? Audi o Porsche Nada Eh... Comentadme Si os hace ilusión que entren Hombre yo creo que Malo no es ¿Vale? Que entren dos motoristas nuevos No es malo El problema es que no entren dos equipos nuevos Que eso es lo que más me Me fastidia Pero bueno Ahí está Andretti Que se habla Que a ver si llegan a entrar en algún momento y tal Yo lo espero O sea yo Sinceramente Esto igual es raro Podemos generar el debate en comentarios si queréis Y decirme que pensáis Yo preferiría casi Que entrenan dos equipos nuevos Equipos nuevos Con motores que ya hay A que entren dos motoristas nuevos Porque lo que quiero son más pilotos el parrillo Y más coches Es verdad que son O sea que entren dos constructores nuevos Eh... Dos motoristas Perdón Es ilusionante en el sentido de Bajas alternativas A Ferrari y tal Y que igual dan Dan la nota Y se vuelven competitivos Y son más independientes digamos Porque una McLaren a lo mejor con Audi Que deje de depender de Mercedes Hostia está bastante bien Y puede darle Ese saltito de calidad Que le ha dado a Red Bull Ser cliente de Honda ¿No? Pero Casi que preferiría A veces dos equipos nuevos Y ya está Que tiran de motores que ya están Por ver más coches No lo sé Os dejo ahí el... O sea como un debate Que no tiene nada que ver con el vídeo Pero ¿Qué preferiríais? ¿Que entraran dos motoristas? ¿O dos equipos con motores que ya existen? Ahí os lo dejo como debate Luego os recuerdo que si me queréis seguir en redes sociales Por lo que sea Pues estoy en Twitter Estoy en Twitch Estoy en muchos sitios Y que... Nos vemos ¡Suscríbete al canal!